En 1994, casi 10 años después de la toma del Palacio de Justicia por parte del M19, el dramaturgo Miguel Torres estrenó la Siempre Viva, obra considerada una de las 100 piezas teatrales más importantes del país. Desde los años 90, la productora Clara María Ochoa, quien vio al menos cuatro veces y quedó impresionada por la dinámica de esta obra y sus personajes que vivían juntos, había estado detrás de los derechos de la obra para su adaptación a cinematografía. Vivimos en un país donde se tiene que negociar la paz. La película fue rodada en dos semanas en un único escenario ubicado en el barrio La Candelaria de Bogotá. Previamente tuvieron dos semanas de ensayos. La película se estrenó este primero de octubre en Colombia, aunque la premier mundial fue el pasado 6 de septiembre en el Festival de Cine de Mundo de Montreal. Me traería en la cabeza. No sé qué es lo que creen que está haciendo el ejército allá, defendiendo la democracia, maestro. Me acuerdo que en este momento dentro del palacio no solamente hay guerrilleros, maestro, también hay gente inocente y la están matando.